En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. Sevillana de nacimiento y chipionera de corazón, la periodista Marina Bernal ofrece más de 300 micro relatos de la vida en su nuevo libro Anónimos Infinitos II. Cuéntanos, Marina, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro, Anónimos Infinitos II? Hola, muy buenas. Pues mira, en este libro nos vamos a encontrar trozos de vida, relatos de vida. En realidad es una continuidad de mi primer libro de micro relatos, también que fue el primer libro que publiqué. Después de ese primer libro, Anónimos Infinitos, llegó un segundo, Canta Rocío Canta, después este tercero, Anónimos Infinitos II, y ahora hay un cuarto que se llama Soy Rafaelista. No para de escribir, eso está bien. Es que es un poco lo que nos ha obligado la situación que vivimos, a reciclarnos, a cambiar y a buscar nuevos caminos. Entonces yo he encontrado un camino nuevo a través de los libros, de hacer otro tipo de trabajo, pero este libro de Anónimos Infinitos II es mucho más personal. Los otros eran trabajos periodísticos, una forma de extenderte en el conocimiento de un personaje, de una persona, como fue el caso anterior de Rocío Jurado o ahora el de Rafael. Pero este libro es como más íntimo, más personal. Y Anónimos Infinitos II es una colección de esos micro relatos que me encanta compartir en redes sociales, que llevo estudiando muchísimos años, y que curiosamente se ha formado una red de amigos, me gusta llamarlo, porque son gente que comparten sentimientos, que se sienten identificados con muchas de las historias que cuento, y con los que se establece una comunicación. Primero virtual, y después cuando saco el primer libro he conocido a muchas personas que han llegado a mí a través de las letras y a través del libro. Decías que son trozos de la vida, pero ¿de tu propia vida o de vidas de otras personas? Mira, el primer libro de Anónimos Infinitos fue exclusivamente Historia de otras personas, porque los periodistas tenemos esa facilidad para escuchar, tenemos esa capacidad para sintetizar también, porque estamos acostumbrados en poco espacio o en poco tiempo a tener que dar el máximo de información. Pero en este segundo libro, de Anónimos Infinitos, como se ha ido escribiendo también a lo largo del año en el que hemos estado confinados, es más intimista, es una línea más de expresión de sentimiento, de cosas que se viven cuando estás en soledad, cuando te obliga la vida a parar de esta manera tan brusca y te hace replantearte muchas cosas. Yo diría que Anónimos Infinitos II es más reflexivo, más intimista, pero sigue la línea, por supuesto, de Anónimos Infinitos, de contar lo que nos pasa a todos, sentimientos y emociones que hacen que la gente se sienta identificada con muchas de las historias. De hecho, hay una sección del libro que lleva por título Confinamiento. Efectivamente. Ahí están, digamos, las historias que han surgido, como por ejemplo a través de los visillos, mirando a través de las ventanas en esos meses, que no es la vieja del visillo. Que ya te estoy viendo yo los pensamientos. En esos meses de Confinamiento que teníamos que mirar la vida a través de los visillos, pero en realidad no veíamos nada, porque estaban las calles vacías y estaban las calles ciertas. Y luego hay otro relato también que se llama Ropa tendía, sobre esa expresión popular, ¿no? De nuestras abuelas, ¿no? De no hablar delante de los niños cuando hay Ropa tendía. De determinados temas en la vida que se creían que no se debían de hablar y que yo creo que la vida hay que hablarlo todo y hay que verbalizarlo todo. Oye, Marina, ¿quiénes son los nombres propios que dan título al tercer y último capítulo del libro? Pues mira, curiosamente, algunas veces a mí me gusta siempre hablar de sentimientos, de situaciones o de cosas que nos pasan sin identificar a las personas. Pero luego hay muchas cosas bonitas que yo sé que el protagonista no le importa que él escriba de quién se trata. Entonces, cuando hablo algo mejor o intento felicitar a alguien por su cumpleaños o menciono a esa persona. Entonces, los nombres propios son esos anónimos a los que hoy yo mismo se identifico. Que pierden un poquito el anonimato, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y entre los gaditanos hay uno muy conocido en ese capítulo de con nombre propio que se llama Dani, ¿no? Bueno, Daniel Opradotti en las redes sociales. Sí. Daniel Prada, en la vida real. Que es un gran amigo que también he conocido a través de las redes sociales y con el que ya hay una relación de afecto y al que felicité su cumpleaños a través de un anónimo infinito. O mi queridísima amiga Verónica Sánchez, que es otra gran gaditana que se encuentra ahora estudiando o, perdón, trabajando en Málaga, lejos de Zucari. Y que he tenido oportunidad, nos hemos conocido también a través de las redes sociales. Nos leíamos mutuamente. Es una mujer a la que le encanta escribir y también tiene su relato con nombre propio. Oye, este libro tiene además ni uno ni dos, sino hasta catorce prólogos. Sí, pero... Puedes reírte de mí porque para reírse este exceso no se debe a un afán mío de coleccionista de grandes firmas porque al final son grandes amigos los que están conmigo. Ha sido, en cierto modo, una forma de sorprenderme la editorial porque cuando yo entrego los casi 300 relatos que lo configuran, hay un apartado en el que se dedican a pedirle a amigos míos que conocen lo que hago, como lo activo, sobre todo gente de los medios de comunicación y si quieres, muy rápidamente te los menciono. Como son, por ejemplo, Alfredo Relaño, Carlos Navarro, Salomón Achuel, Charo Padilla, Juan José Telles, gaditano también, Tepeda Rosa, Francisco Andrés Gallardo, también gaditano, Mercedes Franco, Jerónimo Fernández, Aracel Limón, Pedro Ibarra, Cristóbal Ruiz y Mercedes de Pablo. Todos ellos son periodistas, todos ellos tenemos una vinculación personal, son amigos también y entonces fue una forma de integrarlos porque como es un libro, como te digo, muy personal, muy de sentimiento, de integrarlos también en esta recopilación de relatos de vida, ellos forman parte de mi vida y me ha hecho una ilusión tremenda descubrir que están también conmigo en un proyecto tan personal. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahora lo que queda es que los lectores disfruten con este Anónimos Infinitos 2 lo mismo o más que lo que disfrutaron con el primer Anónimos Infinitos. Anónimos Infinitos 2 de Marina Bernal. Muchas gracias Marina por este ratito de conversación. Muchas gracias a ti Miguel y nos encontramos siempre en la radio y a ser posible en Cádiz. Eso es.